Música De nuestra Secretaría de Extensión Universitaria, acompañado también por las facultades, gestionamos este espacio artístico para la inclusión musical de nuestros jóvenes, así que es muy importante este trabajo interinstitucional junto con CAFE, los municipios, la provincia que están acompañando este proyecto y bueno, para nuestros jóvenes artistas una oportunidad de poder demostrar sus virtudes y tener un espacio para la actividad cultural. El propósito de la universidad es la formación integral de los jóvenes y la parte artística es una parte muy importante de eso, al igual que, sí, como bien lo decía, la actividad también deportiva, la actividad cultural, el estudio, la habitualidad de los distintos trabajos que se realiza en la universidad, hacen que se vaya conformando un ciudadano crítico que es el que nosotros aspiramos para formar mejor a nuestro ciudadano. Estamos esperando 34 bandas que van a actuar esta semana acá, creo que va a ser muy importante para todos, para ellos y para nosotros y creo que en el futuro se irá desarrollando este programa con mayor amplitud hoy.